Gracias, Presidente. Le insisto, si es posible que pase alguien a servir algo, porque es un castigo, parece que... Bueno. Bueno, bueno, muy bien. Yo pensé que era un castigo porque seguíamos acá en la sesión. Me consta porque no los veo. Bueno, no me descuente este chascarrillo. Mire, Presidente, cada vez que había un problema o hay un problema de inseguridad ciudadana, generalmente entre las soluciones de coyuntura o los parches que se hacen, alguien sale inmediatamente a decir que hay que hacer un mapa del delito. En esa zona o en la región donde se produce ese hecho de inseguridad ciudadana. Yo le voy a aconsejar, Presidente, que le diga al Poder Ejecutivo Nacional que excluya del mapa del delito los asaltos domiciliarios. Porque esos asaltos domiciliarios los están practicando las empresas de servicios públicos a la totalidad de los argentinos. Por lo tanto, estarían distorsionando la estadística. Sí, es cierto, parece mentira, pero se ha llegado a un punto tal donde muchos barrios probablemente tienen hoy más miedo a la llegada de la boleta de luz o de gas que a la llegada de un ladrón con una pistola. Hace un rato el diputado Felipe Solá, no ingenuamente, preguntaba con toda razón y es lo que debería estar explicando el oficialismo dónde iba a parar este fenomenal recurso que las empresas de servicios públicos están extrayendo de los bolsillos de los argentinos. y seguramente él sabe, con la ironía que lo caracteriza, hizo la pregunta ¿a dónde van a parar? Van a parar fundamentalmente a los bolsillos de los que están cerca del poder los que forman parte de la elite del poder. Me refiero a Niki Caputo, me refiero a Midlin, que ha sido nombrado ya varias veces aquí a Lewis, a este otro personaje que ahora surgió en la provincia de Buenos Aires donde les quiero decir a los diputados que no son de mi provincia se produjo el milagro de que de la noche a la mañana una sola persona ha logrado la titularidad de 4 empresas de distribución eléctrica en nuestra provincia que prestaban servicio en distintas regiones. O sea que la gobernadora Vidal, la mejor alumna del presidente, no se quedó atrás en este sentido y también está organizando un mecanismo de saqueo, no a los bonaerenses en materia de tarifas que se viene practicando desde hace mucho tiempo, sino de saqueo en favor de algún empresario que encontró en condiciones de hacer esta concentración en la provincia de Buenos Aires donde había una descentralización del servicio. Va a parar a manos de empresarios como los que se beneficiaron con una alteración incluso del cronograma que el propio oficialismo había establecido para los aumentos de gas, ya se dijo acá en 3 o 4 oportunidades, había un aumento previsto a partir del 1 de mayo y se adelantó al 1 de abril, el adelantamiento le significó la bicoca de 120 millones de dólares de ganancia extra a estas empresas de distribución. Y así podríamos ir repasando cifras hasta cansarnos, lo que ha ganado en el año 2017 en el año 2017 en Midlín y Caputo, 9 mil millones de pesos, a razón de un millón de pesos por día. Pero la pregunta está, y ahí vuelvo al interrogante Felipe Sola, ¿a dónde ha ido a hablar de esa plata? Y no hay ninguna duda, Presidente, que no ha ido a mejorar la infraestructura de servicio, por eso tampoco vienen acá a dar explicaciones en ese sentido, porque no podrían darlas satisfactoriamente, no ha ido a mejorar la situación de la red, en el caso de las tarifas eléctricas, porque se han reproducido, incluso en algunos lugares se han incrementado los cortes respecto a años anteriores. Y está muy claro, Presidente, ha ido a valorizar acciones de empresas de los amigos de Macri, que como en otros terrenos, como por ejemplo lo que es las autopistas, particularmente la autopista del Sol, o lo que es las inversiones en parques eólicos, una vez que se valorizan, en algunos casos las venden, obviamente obteniendo ganancias extraordinarias. Y en otros casos lo que hacen es fugar ese capital, los grupos dominantes siempre fugaron capital a través de la deuda externa, ahora encontraron otra beta, otro conducto, otro canal para fugar capital. Por eso se han incrementado, sorpresivamente, los particulares que son tenedores del EBAC. Cuando se inició esta bicicleta infernal, que va a traer un gran dolor de cabeza en corto plazo, porque el Banco Central tiene 75 mil millones de dólares de pasivo y tiene apenas 60 mil de reservas, eran en general instituciones bancarias o instituciones financieras las que tomaban el EBAC. Hoy el 50% de los tenedores son particulares. Estoy seguro que si repasamos la lista de los tenedores del EBAC, nos vamos a encontrar con la misma sorpresa que nos encontramos cuando se repasó la lista de los que blanquearon. Están ellos seguros, porque además están llevando ese dinero excedente de las tarifas que les regala el presidente a la EBAC. Transforman eso en dólares, mantienen pisado el dólar y dónde van a terminar todas estas cosas en las empresas offshore. Hasta el próximo blanqueo. Esta es la realidad. Se está saqueando a los argentinos no para equilibrar las cuentas públicas, que como bien dijo el diputado Kicillof, están desequilibradas no sólo porque los subsidios no bajan sustancialmente, sino fundamentalmente porque aumentan los intereses de la deuda externa. Están robando, están afanando en criollo. Porque además el Ministerio de Energía es la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones. Están por privatizar Transener, que es una empresa que da ganancias, que es monopólica, que distribuye en todo el país. ¿Y a quién designa el señor Aranguren para llevar adelante la privatización? A un hombre de Midling. ¿Quién quiere comprar Transener? Midling. Por eso hoy no están en el recinto, tampoco están mis correligionarios en el recinto, porque les daría vergüenza a un partido que creó YPF con Irigoyen, o que anuló contratos de petróleo con Arturo e Iria, las siete hermanas, para mantener la soberanía de la Argentina, venir acá a dar la cara por estos ladrones que están saqueando a la Argentina. Pero los diputados que estamos acá, en apariencia, no estamos solos porque somos pocos, Presidente. No nos sentimos solos, de ninguna manera. Hoy acá no hubo quórum, pero dentro de una hora o dos horas va a haber quórum en la calle, en los espacios públicos, en los lugares donde el pueblo argentino se expresa. Diputado. ¿Por qué, Presidente? Porque las sociedades que no resisten, no sobreviven, y nosotros vamos a trabajar para que la sociedad argentina sobreviva. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias.